hola buenos días le quiero enseñar mi compra hoy que es en cbs y por los pañales ok aquí está circular que si gastas 30 te dan una cash card que es esta que está aquí que pueden ver ok en el recibo te sale 10 dólares que tiene que ir a la cajera o se está poniendo con la cajera tienen tienen que darte una cash card que es como esta ok y entonces use por cada uno use 152 dólares y todos todos los que está que estaban disponibles puntocom pero ya no están disponibles pero tenemos un cupón de 150 se expira abril 7 si lo tienen pueden hacer la oferta más más barato también le va a dar y tienen los cupones de la cajita roja ok esto fue con la tarjeta de mi esposo ok aquí como pueden ver unos 52 dólares 2 dólares ya ven si gastaba 15 en pañales teletora me descontaba 250 también baby care y 10 dólares que tenía yo y el pek que pone que estaban dando para todo el mundo no tiene cuatro dólares aquí pagué 497 en el bolsillo me ahorré 87 por ciento y pero me dieron el que salió y el de 10 cash card recibo y hay aquí está me lo dieron solamente ok yo quise otras ofertas a ver que otras puertas puedo hacer en el circular con los cupones que yo tengo ok y les dejo saber ok y hago otro vídeo que si compro otras cosas ok casa por mis vídeos y que dios los bendiga que tenga una linda tarde hay otra cosa también están esto aquí los listerine según que ese es club trabos aices pero también los los trabos aices están dando así compras dos de los trabos aices de lesterine te dan cuatro dólares y compras tres te van a dar ocho de los pequeños listerine si tienen en su tienda de cbs vayan y hagan la oferta y si tienen este que box lo pueden pagar con este que box so vayan y hagan la oferta de esta que está bueno están circulando por instagram y por youtube que yo he visto hay que están haciendo eso de los textos pequeñitos así si usted le gusta el streaming para de vocal vayan y haga si compras dos le van a dar cuatro si compras tres te dan ocho en este que box ok si tienen este que box pagarlo con este que box y salen pagando un poquito de su bolsillo ok ya vi yo fui a cbs y no encontré entonces voy a ver si voy a tratar hay otros sitios cbs y consigo ok si lo puedo hacer le hago un vídeo de sobre eso ok ya se ponen vídeos y que dios los bendiga otra vez